Mairín Villanueva y Eduardo Santa Marina atravesaron una fuerte crisis de pareja hace apenas unos años. Antes de que su historia de amor se viera resentida o dañada, los actores optaron por atajar el problema de raíz y en el 2016 decidieron tomar terapia de pareja de forma discreta. Una decisión que Villanueva y Santa Marina no se animaron a hacer pública hasta finales del año pasado. Es algo que todos necesitamos, tanto personal como pareja, se sinceró Mairín en una reciente entrevista para un programa de televisión mexicano. La terapia ha servido de mucho en pareja, según confesó la que fuera villana de la exitosa telenovela Mi Corazón es Tuyo. Nos hemos aprendido a conocer mucho más de lo que nos habíamos conocido antes, ahora sí hemos conocido esa parte más interna, más real y lo hemos disfrutado. A pesar de que la crisis matrimonial afortunadamente ya es cosa del pasado, los actores no tienen problema en reconocer que siguen tomando terapia. Es una parte del aprendizaje como persona, porque realmente lo que aprendes en las terapias de pareja es a conocerte más a ti mismo, confesó la actriz. Tanto para Mairín como para Eduardo, lo más importante es el bienestar de sus cinco hijos, Romina, Sebastián, los gemelos Roberto y Eduardo y la pequeña Julia. Lo más importante para nosotros como padres es ser ejemplo para nuestros hijos y además de dar una buena forma de educación. Más allá de eso, creo que el ejemplo es lo mejor, reconoció el galán mexicano. Más enamorados que nunca, los actores no dudan en presumir su amor a través de las redes sociales con fotos muy románticas. Mairín y Eduardo han demostrado ser el ejemplo perfecto de que cuando hay amor y ganas, los obstáculos no son más que oportunidades para fortalecer la relación. ¡Felicidades a los tortolitos! Muy bien, chiquisito, eso fue Famosos y Famosos, mi querido gordito, y definitivamente es así. Cuando hay amor, todo se puede solucionar y por supuesto, ellos no comentaron absolutamente nada de que estaban tomando una terapia de pareja porque nadie tiene por qué saber. Indudablemente, mi cari, indudablemente, el amor siempre termina ganando. Caso contrario, se acaba el compromiso, viene el facilismo, cada quien por su lado y liste y lo. Y mucha gente cree que esto de la terapia en pareja no funciona. A ellos les funcionó, les funcionó bastante bien y de hecho, ellos dicen que están muy bien en este momento en la relación y que continúan tomando la terapia en pareja porque esto les ayuda a conocerse no solamente al otro, sino a uno, por dentro. Sí, está bien. Cada uno cada uno. Sí, 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 está bien. Creo que siempre es saludable hacer este tipo de evaluaciones para ver qué es lo que está sucediendo. Así que, enhorabuena, enhorabuena. Bien por ellos, bien por ellos. Yo creo que hay que tomar la decisión, hermano, de hacer el rescate. Es que la negrita se ríe y que dice, bien por ellos, ya, pues como bronca de ellos. Hay que tomar la decisión de hacer el salvataje, hija mía. Así es, mi querido gordito. Esto fue Famosos y Famosos, porque a nosotros nos encanta contarle un poquitito más sobre esos famosos, sobre esos personajes que tanto le gusta a usted saber. Así que, bueno, por eso nosotros hacemos este segmento con muchísimo cariño. Que usted entere un poquitito más de lo que sucede. Pero, mi querido gordito, lo que sí queremos saber el día de hoy es qué va a preparar. Mi cari preciosa y sabrán disculpar el abuso. Y ahora sí digo, sabrán disculpar el abuso. Toda la semana he pasado con antojo de esta sopa. No he podido más. Y dije, no, hago motepata esta semana. Ay, eso no me gusta. ¿Cómo? No me gusta, va. ¿Por qué? Pero si no tiene nada de los suavitos, solo tiene carne, tiene chorizo y tiene cocina. Bueno, probaré. Hay gente que le pone cuero también. Sí, perfecto. Hay recetas. Nadie tiene la verdad absoluta, como diríamos, esta es mi versión de este motepata. Hay gente que le pone en lugar de pasta de maní, pepa de zambo. Esta es mi versión y esta me encanta. Ah, tiene maní. Ah, hermano. Eso ya empieza a sonar bien. ¿Se acuerdan que era la favorita sopa de McKenzie? Sí, 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 cierto que cierto. A ver, mi querido gordito, entonces vamos a ver, al final probaré esta sopita y ahí diremos. Ingredientes, carne de cerdo alrededor de 300 gramos. Sin grasa, no sin nada de grasa. Sí, 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 procuremos que sea magra, por favor. Vamos a utilizar tocino, unas tres o cuatro lonchitas de tocino. Vamos a utilizar unos cuatro chorizos nicaricortados en rueditas. Voy a usar caldo, voy a usar caldo. ¿Ese caldo cómo? Puede ser un caldo de vegetales, puede ser un caldo de cubo de pollo, no se preocupe. No se estresa, aquí no le voy a estar ocultando nada. Vamos a ponerle leche, vamos a ponerle leche, pasta de maní, pasta de maní, abundante pasta de maní, sal, orégano para que no patee el chancheto, el motecito que está previamente cocinado. O sea, viene con agua de orégano incluida. Ah, rico. Para mí esta es una de las reinas, ¿no? Después del ocro de papa, para mí esta es una de las mejores sopas que existe en nuestro país. ¿En serio? Esta es mi versión, reitero, ¿no? No van a decir, no, es que no, acá yo le hago de otra manera. Cada quien le hace ese estilo. Miren, cebollita, un poquito de comino y un poco de ajo. El caldo definitivamente mejora también esta preparación, así que más adelante estaremos arrancando. Todavía nos resta lavarnos las manos, poner todo a punto, así que más adelante lo vamos a hacer, mi cariño. Así es, mi querido gordito, y en Sintoni Show. Hoy habrá Sintoni Show. Es Sintoni Show. ¿Cómo que es Sintoni Show? Es Sintoni Show, negrita. ¿Se acuerdan de? Ah, se acuerdan de. ¿Se acuerdan de que hoy no hay Sintoni Show? Casi me da un halo. Hoy no hay Sintoni Show, hoy se acuerdan de Alaska y Dinarama. Ah. ¿A quién le importa lo que yo haga? Muy bien, nos encanta, vamos a estar recordando a este. Bueno, primero fue un trío, después un dúo, después fueron solistas, después se volvieron a unir. Y bueno, más adelante nosotros nos vamos a contar toda la historia, pero ahora continúa siendo una diva al 100% en España, mi querido gordito. Una máquina, una máquina, nada que hacer, así que lo estaremos viendo. Señora y señores, también el tema dental, que es importantísimo, la consulta odontológica, los implantes dentales. Mi bella Kari hoy conocerá cualquier duda, cualquier pormenor que usted requiera conocer, no se lo pierda. Cualquier cosita, aquí estará nuestra doc luna para que nos quite también esos mitos y varias cosas que nosotros pensamos sobre estas prótesis dentales. Más adelante nosotros lo vamos a comentar con nuestra especialista, Gorgis. Como funeladora, la tecnología es lo máximo ahora. Antes uno vea, afuera la cafetera, nada. Ahora le ponen ahí, ahora le ponen la estructura metálica ahí, luego viene la tonida y listo. Y listo, así de fácil, ahora nos vamos a un pequeño corte comercial, nosotros ya regresamos con más, porque usted vio que el día de hoy el programa está buenísimo, así que no se muevan. Empezaremos la receta al volver del corte. Con la sopa y pata. Ah, reo que sí, mote y pata, mote y pata. Ah, mote y pata. Y nosotros continuamos con más de Saboreando la Mañana y el día de hoy tenemos tremendo programa. Mi querido Gordito ya está poniendo todo a punto para iniciar en la cocina. Así que mi querido Gordito, vamos entonces hacia la cocina para ver qué es lo que está haciendo y nos explique el paso a paso de este mote y pata, ¿era? Mote y pata, sí. Mote y pata. A la negrita que ya dejé cocinar, dígale, por favor. Ay, hola negrita, ¿cómo estás? Vimos de todo el aire. No seas de enojona, sí, voy a buscar la primera cuchara que se me sale. Ya, ni modo. Ahí está bien. Ahí estuvo. Muy bien, señoras y señores, paso número uno. Entonces vamos a arrancar con el refrito, que es la parte básica y fundamental de esto, para lo cual yo voy a tomar primero un poco de tocino, como le dije. Tres o cuatro lonchitas de tocino, el tocino le aporta ese sabor ahumado, espectacular. Hay gente que dice, con tocino todo sale, ¿es cierto? Sí, sí es cierto, en realidad. Vamos a poner un poquito de aceite con achiote. Sí le da saborcito más. Claro, hija de mi vida. Claro, entonces vamos a arrancar con esto, ¿no? Subiendo un poquito la temperatura a extraer ese sabor del tocino, que es muy importante, que es muy sabroso también. Bien, entonces, dos cucharadas, dos cucharadas de aceite con achiote, cuatro lonchitas de tocino. ¿Cuánto hay que dejarle de tostarse al tocino? No tanto, no tanto, ¿no? No, no, no. Lo que quiero es aquí que venga el sabor, ¿no? Que suelte el saborcito nomás. Así, efectivamente. Si quieres te dejarlo un poquito más rojito, no hay problema, porque a la final, como está con el achiote, no es que vamos a notar mucho color. A mí me gusta, por ejemplo, el tocino bien crujiente, pero ahorita es sopa, entonces tampoco es que tiene que quedar. Muy bien, Karen, muy bien. Ay, gracias, amor. Excelente acotación, ya va dando, cada día mejora, me encanta, me encanta. Muy bien, entonces, vamos a arrancar con esto. Ahora, la cebolla blanca, que para mí es la reina de las sopas, la cebolla blanca larga, cruda. Cruda, y que le pone arriba con hierbita de cualquier sopita. Bárbara, es bárbara, para mí es la reina, la reina, sin duda. Entonces, lo que usted va a hacer ahora es saber sacar todo el sabor de la cebolla, todo el sabor de ese cojino, chancheto, rico, y vamos a seguir. Y no se preocupe, porque la sopita tiene orégano, viene con agua de orégano incluida por cualquier malestar estomacal. Y vamos a poner ya la carnecita de chancheto, mire este, carnecita de chancheto. Muy bien, que nos va a entregar sabor y que será también esto importantísimo en esta sopa. Ya huele, ya huele, la cebollita ya huele. Y voy a poner el chorizo, mi cari preciosa. Listo. Última instrucción, previo a lo que usted nos tiene que contar, mi cari bella, es lo siguiente. Esto lo vamos a dorar ligeramente, ya a temperatura más moderada, a temperatura más moderada. Y luego vamos a poner al final el ajo. ¿Por qué siempre el ajo al final? Porque es más sensible, tiende a quemarse. Y un ajo quemado, demasiado quemado, nos va a dar un sabor amargo y no queremos de eso. Entonces, esto va dorándose, ponemos el ajo y lo dejamos hasta ahí. Muy bien, mi querido gordito, ¿usted se acuerda de Alaska y Dinarama? Claro que me acuerdo. ¿Qué canción es la que más se acuerda? Eh, la de ¿a quién me importa? Pero había otra. Negrita, ¿cuál era la otra? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú, ni nadie, nadie puede caminar. Muy bien, entonces a continuación nosotros, eso gordito, usted siga, siga. A continuación nosotros vamos a, no, no a conocer, sino a recordar un poquito más Cante Gordito. Sobre Alaska y Dinarama, Cante Gordito. O lo fui yo. Y tu vida es la que puede cambiarte Un televidente o una televidente, perdón si no me equivoco Que hagamos también y recordemos a los ecuatorianos nuestros Recordar también a nuestros artistas ecuatorianos sería súper chévere Me parece bien Ya puse el ajo, voy a poner ahora El maní No, es que el maní es, o sea, en serio Todo lo que tenga maní es bueno, es rico Entonces, un par de cucharadas de pasta de maní Empezamos a mezclar, empezamos a mezclar En este punto, un poco de comino Una puntita de cuchillo de comino, nada más Pimienta negra que se active con el calor Eso es lo lindo que tiene la pimienta Se activa con el calor Ahora tenemos aroma Sí, claro, ya huele mi querido gordito Ahora tenemos aroma, mi cari En este punto también, un poquitín de Orégano Orégano Lo vamos a dejar a temperatura bajísima A fuego bajísimo ¿Y eso espesa o no espesa? El maní ayuda a espesar Ah, ya huele El maní ayuda a espesar, mi cari bella Y si quiere espesar, ya sabe que hay una serie de trucos que podríamos utilizar Entonces voy a poner el motecito también Y dejamos que esto siga en proceso ¿Le parece? Así es, mi gordito bello Entonces Muy bien Vamos a estar esperando esa sopita Más adelante Implantes dentales Si usted quiere saber un poquito más sobre el tema No se despegue de nuestra pantalla Porque nuestra querida doctora Lula estará junto a nosotros Para explicarnos absolutamente todos los dentales Todos los dentales Exacto De las prótesis dentales Esto será más adelante Aquí en Saboreando la Mañana Además, mi querido gordito Desfile chiquitín de zapatos Ah, caraca De zapatos Qué bonito Lo que nos encanta a todas las mujeres Todas Yo no conozco a una que me diga No, no, es que a mí no me gustan los zapatos Yo tengo dos pares y con esos ya No, no Yo pues sí Hasta las que tiene poco ¿Cuántos pares tiene usted, gordito? De zapatos yo Dos o más uso yo para trabajar Ay, no, mentira Sí, tengo dos para trabajar Dos para la moto y dos deportivos Se acabó Pacho Bueno, vamos a un corte Y ya venimos Mejor vamos No soy ando mal, soy hombre Voy a vivir el momento A veces quiero entrar por la ventana Porque tu puerta siempre está cerrada Es que este pobre corazón Me está matando Me tiene atontado casi a diario Voy a alquilarme un corazón para evitar Un repetido papelón frente a tu casa Y si no ando tras de ti desesperando Cual por Dios cero, limosnero, limosneando Voy a alquilarme un corazón para pasar todo el día Como si nada por tu casa Para no usar este que anda enamorado Que anda perdido y hasta un poquito golpeado Voy a alquilarme un corazón para pasar todo el día Como si nada por tu casa Para no usar este que anda enamorado Que anda perdido y hasta un poquito chiflado Voy a ganarte en este juego del amor Para que al fin puedas amarme Voy a alquilarme un corazón para que no me haga sufrir Mamita Vamos yo Vamos yo Vamos yo Vamos yo Vamos yo ¡Gracias! 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 ¡Ay, alguien me dijo colombiano! Todo el mundo me dice que soy colombiano, que soy cubano, que soy puertorriqueño. No, soy orgullosamente guayaquileño, ecuatoriano. ¡Ah, guayaquileño! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, qué gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntanos un poquito sobre la bachata, por lo general. Bueno... Un poquito más de salsa también lo hacen, ¿verdad? Sí, no, no. Realmente la gente, la gente me conoce como el ciclón de la salsa. De hecho, mi carrera está encaminada en la salsa, pero su artista es muy versátil, que estamos tratando de innovar otros géneros también, que obviamente los fans nos están pidiendo, la bachata que vas a escuchar no es la excepción, el primer tema de bachata creo que te gustó porque te vivo, salvo a bailarlo entonces espero que a todos ustedes les haya gustado también, es mi primera bachata a introducir en este disco llamado La Rumba me está llamando bueno y eso nos gusta muchísimo a todos, puedes decir tus redes sociales para que la gente te siga claro, me pueden seguir desde ahorita ya busque su celular en Instagram, arroba ciclón de la salsa en mi fanpage en Facebook, Adolfo Livares, ciclón de la salsa Twitter, arroba ciclón de la salsa y los que quieran ver mis presentaciones mis videos, todas mis canciones en mi portal de YouTube, Adolfo Livares, ciclón de la salsa perfecto Adolfo, muchísimas gracias y muchísimos éxitos, siempre las puertas de Saboreando la Mañana están abiertas para ti y nosotros continuamos con más de En Cocina con El Gordito, gracias claro que sí mi cari, seguimos preparando esta receta de motepata esta versión de motepata que es realmente muy sabrosa, le voy a repetir lo que hicimos, esto está hirviendo muy lentamente, lo que hicimos fue lo siguiente, paso a paso mi cari dos cucharadas de achote, cuatro lonchas de tocino, trescientos gramos de carne de cerdo cuatro chorizos cortados en ruedita todo esto también en refrito junto a una rama grande de cebolla blanca a uno y medio dientes de ajo luego adicionamos nosotros dos tazas dos tazas de caldo tres, unas tres a cuatro tazas de leche un poquitito una pizca de comino y lo más importante la pasta de maní, pusimos alrededor de dos cucharadas llenas, no razas dos cucharadas bien puestas y que puede aumentar incluso un poquito más el que a usted le gusta más el maní adicional a esto un poco de pimienta un poco de orégano y mire el cuerpo que va agarrando la sopa Panchito, mire hermano el color y el cuerpo que va agarrando esta sopa recuerde que esto tiene mote, tiene chorizo, tiene tocino y tiene carne de cerdo no tiene ni cuero, ni pata que no le gusta a la cari porque son cosas así suavitas ¿y por qué se llama mote pata si no tiene pata? así se llama mi cari ya va a ver, ya va a probar bueno, si voy a probar voy a estar a la espera de esta sopita vamos a dejar esto en un hervor lentito, lentito y suavito así como las abuelitas que dejaban la sopa largo rato por eso eran tan ricas porque no tenían apuro y porque lo dejaban y hoy cambio aquí si tengo mucho apuro y me toca volar pero le ponemos todo el cariño ya sabes, es el rincón de los milagros aunque bueno, ya no es tan rincón de los milagros pero usted lo logra absolutamente todo en cuestión de nada mi querido gordito y ahora sí yo quiero darle muy muy buenas recomendaciones y nosotros continuamos con más porque esto fue Mundo Rosa y ahora vamos con algo que nos encanta nos fascina, nos enloquece nos enamora y tengo miles más de términos pero obviamente tengo que continuar los zapatos nos encontramos aquí con Lucía Batallas, ¿cómo estás mi querida Lucía? qué gusto tenerte aquí zapatos es un delirio para las mujeres no podemos con los zapatos sí, bueno Cari gracias por tenernos aquí el día de hoy y bueno, hoy les trajimos algunos modelos especialmente para estos días de verano el calor que está haciendo ahora con las sandalias de Sigmade muy bien y empezamos por ejemplo, yo primero vamos a ver a la modelo también pero estos son unos que no pasan nunca de moda bueno, hoy trajimos zapatos ideales para el verano como ven aquí tenemos las sandalias y la modelo está usando los Superga esos me encantan yo tengo los amo sí, son zapatos que quedan bien con todo que el detalle del brillo el metalizado está muy de moda y le da un toque especial a tu outfit para que resalte puedes usar un look un poco más sencillo veraniego pero con estos zapatos va a resaltar y ahora también la moda nos da para poderlos utilizar con todo porque aquí lo podemos ver con unos jeans pero si te pones unos shorts también te queda bien te pones una faldita también te queda bien y si quieres el vestido también te queda bien o sea, son súper versátiles son zapatos versátiles que te quedan con cualquier outfit y son cómodos para estos días y también frescos para los días de calor que eso es súper importante en Quito no sabemos cuando nos llueve o cuando sale el sol entonces esos zapatos son perfectos aquí estamos viendo unas sandalias sí, estas sandalias es lo último que no llegó está muy de moda el plástico lo transparente pero le da un toque especial con los apliques como tachas, perlas también los brillos todo esto está muy de moda pero el plástico es algo que se va a ver por todo lado no solo en zapatos sino también en ropa y accesorios y claro, yo he visto últimamente zapatos más o menos como los que yo tengo en punta pero todos transparentes todos transparentes o el taco transparente como de cenicienta se ve hermoso a mí me parece genial sí, delicado y puede ser hasta elegante y el toque fashion que también tienes y por ejemplo estas sandalias las podemos utilizar en Quito pero por supuesto ya se viene por ejemplo este feriado y también podemos usar muy bien en la playa porque en la playa tampoco es para estar solamente en changlas y absolutamente nada más también tenemos que darle ese toquecito chico lo bueno de estas sandalias es que lo puedes utilizar en la playa pero también en la ciudad ahora puedes ir al trabajo a la universidad con sandalias y se va a ver muy bien qué importante es eso la versatilidad de este calzado que tanto nos gusta ahora vamos a ver algo que también está muy de moda y hay algo que me gusta mucho de este tacón es que es cómodo súper cómodo este taco cuadrado de madera nos hace recordar mucho los años 70, 90 nos lleva al pasado son inspirados en las Spice Girls en estos tacos anchos plataformas y este color está muy de moda para el verano es ladrillo sí sí, es un color ladrillo que ahorita los colores cálidos tomates, amarillos están muy de moda es que qué importante es bueno, el color que es súper lindo y de moda pero qué importante es sentirnos cómodas las mujeres ahora tenemos una actividad física una actividad durante todo el día no solamente lo que realizamos en el gimnasio sino en el corre-corre del día y nos toca marcar a nuestros hijos y nos toca correr por las compras del supermercado y también nuestro trabajo entonces claro lo que necesitamos es vernos muy bien pero también comodidad como lo que estamos viendo en este momento sí bueno, estos son los superga clásicos es un zapato que nunca va a pasar de moda como se puede ver con un vestido se ven muy chic y por supuesto cómodos son zapatos de lona que son cómodos y aparte se ven muy fashion se ven muy fashion y usted los puede utilizar con un jean y una chaqueta si solamente ya quiere cambiar un poquito el look para la tardecita noche se pone una chaqueta y ya queda increíble super chic y comodísimo una buena cartera y está perfecto el look para salir así es importante los accesorios siempre para darle también un toque más especial y mejor al look perfecto Lu muchísimas gracias por estar aquí que gusto y ya saben pueden buscar ahora esta nueva opción para que ustedes se vean siempre chic y eso es lo que nos encanta gracias a ti gracias Kali ahora sí vámonos a un pequeñísimo corte comercial nosotros ya regresamos con más de saboreando la mañana no se mueva porque esa sopa motepata ya mismo está lista sí mi gordito bello así que quiero dar la bienvenida a Marina Gangotena de Marketing Worldwide que el día de hoy nos trae algo nuevo así es mi Kari pues bueno yo les voy a hablar ahora de una proteína fabulosa que es el colágeno el colágeno es una proteína maravillosa que está en nuestro cuerpo que nuestro cuerpo produce de hecho tiene hasta el 70% de las proteínas totales por ejemplo nuestra piel tiene el 70% de nuestra piel tiene colágeno nuestros pulmones tienen colágeno nuestro hígado tiene colágeno al igual que nuestros cartílagos Kali la mala noticia es que a partir de los 30 años no lo digas por favor empezamos a perder el 1% de colágeno que tristeza por cada año que pasa no puede ser cuántos ya pues he perdido 3% ya mira en tu caso es el 3% pero por ejemplo hay gente que tiene 50 años ya perdió el 20% el 60 años el 30% y así entonces usted a veces dice ay me duele mucho las rodillas con sub y bajo gradas se me cae el cabello con facilidad se me rompen las uñas estas líneas de expresión estas patitas de gallo estas arrugas las veo más últimamente pues bueno no es una cuestión de edad es una cuestión de falta de colágeno por eso yo le traigo gracias a la marca Colageterna esta marca reconocida a nivel mundial Kari el colágeno hidrolisado a través de cápsulas lo único que usted tiene que hacer es tomarse una pastilla antes de cada comida de forma sencilla y segura y lo que va a hacer es notar un cambio radical a partir del día número 7 desde que usted inicie su tratamiento que es lo que va a notar usted va por ejemplo va a notar que las líneas de expresión no se van a desaparecer Kari hay que ser reales claro y ha pasado tanto tiempo en muchos casos correcto sin embargo van a tratar de difuminarse y no solo eso sino también van a tardar a retardar perdón el aparecimiento de las nuevas arruguitas o las nuevas patitas de gallo es importante también comentarles que si usted tiene por ejemplo 20 años puede empezar ya a tomar colágeno para tener esa reserva y de pronto no a veces por ejemplo tú tienes 30 o 35 años y te dicen pareces de 40 claro porque tú ¿por qué no me dijeron esto hace rato? claro porque tu piel justamente le falta colágeno entonces para eso yo le voy a invitar a que se comunique los números que aparecen en pantalla en este preciso momento porque hoy Kari les vamos a regalar un tratamiento a las 20 primeras personas que lo llamen ¿de qué se trata la promo? usted llama en este instante va a adquirir dos tratamientos para dos meses y el tercero va gratis para el tercer mes de colágeno hidrolizado gracias a la marca Colageterna usted se va a sentir una persona mucho más vital usted va a mejorar la textura de su putis usted va a fortalecer sus uñas cabello nuestros órganos pieles absolutamente todo articulaciones todo así que llame ahora los números que aparecen en pantalla porque hoy se va a llevar nada más y nada menos dos tratamientos para usted el tercero va por cortesía de la casa y para el tercer mes de colágeno hidrolizado gracias a la marca Colageterna usted no se olvide de ser constante porque es como que a veces tomamos un ratito y luego ya nos olvidamos y queremos que haga magia pero no somos constantes entonces de eso no se puede tomar diariamente muy bien aprovecha esta súper promoción y comuníquese con los números de teléfono que aparecen en pantalla muchísimas gracias mi querida Marina para vernos más regia siempre mi colágeno está ahí espectacular gordito bello continuamos con más con usted que está muy bien acompañado siempre mi cari siempre bien acompañado nos acompaña nuestra querida doctora Lula Lulita gracias por estar aquí hoy un tema muy interesante los implantes dentales verdad esta tecnología que como que hizo todo más natural bienvenida hola buenos días con todos pues sí es un tema súper interesante el de poder reemplazar una pieza faltante yo creo que esto es lo que todo el mundo quiere antes se trabajaba muchísimo si usted ve ahí está una fotografía o sea una imagen en la que lo que se hace es reemplazar el espacio faltante sin necesidad de agarrar y hacer un puente porque antiguamente nos teníamos que agarrar de las dos piezas que están en los lados para poder reemplazar una sola pieza actualmente se hace un orificio en el hueso se pone un poco de hueso se pone ese aditamento que usted está viendo que es un implante correcto y obviamente después de eso ahí está se fija hacemos un orificio en el hueso que va a tener el tamaño exacto de lo que vendría a ser una raíz así es ahora cuánto tiempo lleva este proceso mi querida Lulita o sea digamos cuánto tiempo lleva el tratamiento el paciente cómo se prepara se prepara el hueso se prepara la base cómo funciona bueno lo principal es que pidas a tu dentista una opinión correcto principalmente es necesario una radiografía en la radiografía podemos ver si es que eres un candidato o no para utilizar un implante porque hay veces que no tienes el hueso suficiente para que agarre el implante correcto entonces obviamente es una cuestión simplemente de objetiva si no tienes hueso hay que colocar hueso la colocación de hueso y de alguna manera la membrana que se coloca tiene un tiempo de adaptación o sea tú colocas eso en boca tiene un tiempo de adaptación de unos 3 a 5 meses una vez que el hueso ya está ahí ya está adaptado colocamos el implante después de que para que el implante se pueda osteointegrar o sea adaptar al organismo pasan a veces 6 o 4 meses de 4 a 6 meses y después de eso colocamos la corona entonces es un proceso que en muchas ocasiones puede durar hasta un año hasta un año pero si es que eres un candidato apto y no necesitas la colocación de hueso lo puedes hacer inmediatamente agarras se coloca el implante y después de 4 meses tu corona obviamente dentro de esos 4 meses nunca vas a estar sin el diente o sin la muela que te falta provisionalmente los diferentes tipos de muela o de diente son ya sea de porcelana de metal porcelana y diferentes materiales que tu dentista es el que te va a recomendar generalmente ¿en qué edades diríamos que es lo más ideal utilizar esta tecnología en un momento? bueno es preferible que haya terminado el crecimiento es importante esto y cuál es la ventaja el hecho de que es una pieza que no toca las de al lado es una pieza independiente lo que vas a hacer es reemplazar la que falta y sobre todo no vas a tener la pérdida de hueso que normalmente pasa cuando no te pones una pieza o cuando utilizas un puente para reponer la pieza faltante que va pasando el tiempo y de alguna manera vas a tener que volver a hacer un cambio de las dos piezas que están de los lados entonces si te colocas un implante tiene una larga duración por eso es importante siempre chequear en una radiografía en una tomografía para ser mucho más certeros y ver la cantidad de hueso que necesitas otra cosa súper importante es que no todos son candidatos para utilizar implantes si eres fumador si es que tomas algún tipo de medicación contra por ejemplo la osteoporosis etcétera o si otro tipo de medicación no funciona y definitivamente es importante que la gente sepa que no tienes que someterte a ese tipo de procedimientos siempre es importante que el cirujano maxilofacial o el implantólogo estén a cargo de un tratamiento y por eso es importante consultar con los expertos con los profesionales como nuestra querida doctora Lula para saber qué procedimiento sea el adecuado o qué procedimiento sea el adecuado para nosotros gracias Lulita por estar aquí muchas gracias siempre es un gusto inmenso mi caribeña venga 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 mi caribeña quiere probar a ver mi gordita quiere probar quiere probar quiere probar a ver pero yo pruebo aquí poquito gordita está tan bien yo no puedo la dieta no no puedo comer muchas sopitas yo me voy a servir así una probadita así porque ya mismo bajan mis buenos compañeros si buenazo ya mismo bajan mis queridos compañeros la buena noticia es que aparentemente no había cucharas déjenme contarles si hay cucharas aparecieron hay muchas cucharas está muy buena ay gordo qué rico qué rico no esta era la favorita de McKenzie favorita de McKenzie tengo que decir que sí está rica si usted tiene todos estos ingredientes puede prepararle el día de hoy en casita y sorprender a toda la familia con este mote pata que yo pensaba que tenía pata por eso no me atreví a comer aquí está aquí está para que usted lo disfrute no soy muy amante de la pata ya le voy a hacer caldo de patas también es que no me gusta la babita esta que suelta rico ese colágeno eso es bueno para la juventud sí es colágeno yo sé pero ese colágeno no pasa por mí no puedo muy bien listo entonces ya 10 con 28 qué hacemos negrita nada ya pues eso nomás con el gusto decirles que el clima está bonito yo me voy yo me voy a desaparecer un segundo siga mi cari siga yo voy a acabar probando la sopita con la doctora Lula les recuerdo brevemente los ingredientes un refrito con cebolla blanca tocino carne de cerdo chorizo pasta de maní pasta de maní ahí está no es cierto el mote cocinado que estaba previamente cocinado carne de cerdo tocino chorizo orégano un poquitín de comino cebolla blanca larga que es la reina de las sopas ajo leche pasta de maní y achote una generosa generosa cantidad de pasta de maní se apaga la sopa señores es momento de comer vamos a ver a mi cari sabe que lo único que le faltó gordito diga ajisito ajisito sopa sin ají no no es sopa pero aguacate si también quedaría bien aguacate el aguacate queda con absolutamente todo sopita por eso digo que está tan deliciosa pero en realidad yo creo que con un ajicito gordito un ají de maní uy 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 que rico pero bueno está bien voy a volver a probar la sopita pruebe usted la vez que sea que tengan un hermoso día de verdad cocinenla lenta como las abuelitas que dejaban toda la mañana esa sopa lentito para que quede deliciosa póngale amor a la cocina caso contrario caso contrario no cocinen póngale amor para que no se haga bien que rico gordito gran guía para todos nos vemos mañana yo que rico que rico que rico para que lo bailes para que lo goces para que lo cante verte en nuestra historia es un nuevo mínimo error ser tu confidente Gracias.